Bueno, vamos a resolver el siguiente problema de matrices. Me están dando estas cuatro matrices, A, B, C y D, y me están diciendo que calcule la matriz E, que es igual a 2 por A menos 3 por B más C menos 2D. Muy bien, pues yo escribo E, va a ser igual a 2 por la matriz A, copio la matriz A, 1, 0, menos 2, 4, 1, menos 3. Ahora, menos 3 por la matriz B, copio la matriz B, que es menos 1, 0, 1, menos 4, 1 y 3. Ahora, más la matriz C, copio la matriz C, 7, 1, menos 1, 8, menos 10, 0. Y ahora, menos 2 por la matriz D, copio la matriz D, menos 3, 1, 5, 6, 2, 4. Y efectúo primero estos productos, el producto de 2 por la matriz. ¿Cómo será esto? Pues esto será simplemente 2 por cada uno de estos términos. Bien, es decir, será 2 por 1, 2, 2 por 0, 0, 2 por menos 2, menos 4, 2 por 4, 8, 2 por 1, 2, 2 por menos 3, menos 6. Ahora, menos el 3, igual, multiplico por cada uno de estos términos, y ya está. Sería 3 por menos 1, menos 3, 3 por 0, 0, 3 por 1, 3, 3 por menos 4, menos 12, 3 por 1, 3, y 3 por 3, 9. La matriz C, que se queda igual, porque no hay ningún número multiplicando, 8, menos 10, 0, y ahora menos, y multiplico el 2 por cada uno de estos términos. Bien, sería 2 por menos 3, menos 6, 2 por 1, 2, 2 por 5, 10, 2 por 6, 12, 2 por 2, 4, y 2 por 4, 8. Y ahora simplemente efectúo estas operaciones. Aquí hay una diferencia, aquí hay un más y aquí hay un menos. Pues nada, hay que hacer estos cálculos, estas operaciones, pero término a término, es decir, será 2, menos menos, es decir, más 3, ahora más 7, y ahora menos por menos más 6. Esto es el primer término, ahora, 0, menos 0, más 1, y menos 2. Y ahora el tercer término será menos 4, bien, estamos aquí, menos 4, ahora menos 3, más por menos, menos 1, y ahora menos 10. Ahora vamos con el de abajo, será 8, menos por menos, más 12, más 8, y menos 12. Segundo término, 2, menos 3, más por menos, menos 10, y menos 4. Y el último será menos 6, estamos aquí, menos 6, menos 9, más 0, y menos 8. Y ya simplemente operamos, 2 más 3, 5, más 7, 12, más 6, 18, 0 menos 0, más 1, es 1, menos 2, menos 1, menos 4, menos 3, es menos 7, menos 1, menos 8, menos 10, menos 18, ahora estamos aquí, 8 y 12, estamos en 20, y 8, 28, menos 12, 16. Por aquí, 2, menos 3, es menos 1, menos 10, es menos 11, y menos 4, es menos 15, y por este lado, es menos 6, y menos 9, es menos 15, y menos 8, menos 23. Y ya estaría terminado el problema. Esta es la matriz solución. Si quieren ver más ejercicios resueltos, se dirigen a mi página web de comoseresuelve.es.tl, en la que tienen los ejercicios resueltos ordenados por curso y por tema.